Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto brazo de resorte de gas de movimiento completo para monitores de 17 a 30 pulgadas con un peso de 2 a 9 kg función 360 pivote, inclinación, rotación, guía de cable integrada extensible, giratoria orientación, hasta 50 grados y 35 grados hacia abajo, en la zona de pivote de la derecha e izquierda hasta 180 grados. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.